Bien amigos de Pío Deportes, estamos con José Patricio Monegro, periodista y presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. Monegro, hasta ahora, ¿cómo ha sido la evaluación correspondiente a lo que va del torneo distrital? Yo creo que el mismo público ha hecho su evaluación con el respaldo, el apoyo, el buen ambiente que se vive en los juegos. Ustedes han visto ya la gran cantidad de niños, de muchachas, de familias que están viniendo a los partidos. Yo creo que es la mejor nota que se le puede dar a un torneo de baloncesto como este que hemos preparado. Monegro, viendo la evaluación del mismo torneo y viendo que usted se cambió el horario, se cambió el calendario, y hay juegos todos los días en el Mauricio Valle. ¿Por qué no dejar los partidos a las 7 de la noche, como estaba antes, de 7 a 9, y ponerlo de 8 a 10? Bueno, pensamos, recuerda que nosotros decíamos que en este torneo íbamos a ir haciendo ajustes. Yo creo que lo que nosotros, la intención era que la gente salga antes a las 10, alrededor de las 10, que ya puede ir camino a su casa. Un juego de baloncesto, ya nosotros medimos, está tomando entre una hora y 40 minutos, más o menos. Y en eso, por eso decidimos una jornada simple, para que la gente, ya en cuestión alrededor de las 10, pueda estar en su casa. Yo creo que todavía tenemos que ir observando algunas cosas, porque el país, también tenemos que tener en cuenta la realidad del país. No podemos obviar la realidad del país. Y los ajustes que haya que hacer en el camino, lo vamos a hacer. Bien, Monegro, se ha dado la situación de dos jugadores que han ido a otra liga ya habiendo iniciado este torneo. ¿Piensa la liga hacer algo al respecto? ¿Hay alguna reglamentación correspondiente a los contratos que firman los jugadores con los clubes dominicanos? ¿O con los clubes del Distrito Nacional? Lo que pasa es que yo soy de los que creo que para nosotros es un orgullo que otras ligas se interesen del talento dominicano. Y así como nosotros traemos gente de otros países, para nosotros es un orgullo que otros países se interesen en jugadores nuestros. Por el contrario, nosotros queremos que eso ayude a internacionalizar a los jugadores y les permita también a ellos conocer experiencias de otros países que luego vienen y la comparten con nosotros. Monegro, ¿cómo usted ha evaluado la seguridad fuera del Mauricio Valls y también fuera del Palacio del Deporte y los alrededores? Monegro, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por garantizar la seguridad. Yo creo que la seguridad en el entorno de la sede es mucho mayor que la seguridad que hay en el país. Yo creo que esa es la evaluación que nosotros podemos hacer. Monegro, por último, si hay algún aspecto que mejorar con relación a la organización y el montaje del evento, en este momento, ¿cuál sería la mayor de las preocupaciones? Yo creo que todavía hay que trabajar un poco en la profesionalización de todos los actores del evento. Se está trabajando en eso, se ha avanzado mucho en eso, los equipos se han dedicado muy tenazmente en eso. Pero creo que todavía tenemos que ir haciendo algunos ajustes en ese sentido. El público ya lo está sintiendo, eso que hemos mejorado, pero todavía tenemos que avanzar un poquito en eso. Muchísimas gracias, Monegro, por estar con nosotros y que el torneo siga siendo un éxito como hasta ahora lo ha sido. Muchas gracias a ustedes. Bien, las palabras del presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, José Patricio Monegro. ¡Gracias!